Quiero invitarte a ver la mejor manera de conseguir tu próximo Ford. Ven conmigo a Pines Ford. Ahora puedes comprar este Ford Fiesta por tan solo $11,888. Ahorra $4,272. Además, te daremos dos años de mantenimiento incluido con tu nuevo Ford. Este es el mejor momento para descubrir el valor que Pines Ford le da a sus clientes. Somos un concesionario familiar dedicado a tu experiencia personal. Te veo en PinesFord.com Gracias por ver el video.